El destino hizo su parte, uniéndonos la cultura en nuestro arte Y me esperaba la magia de tu ternura Crecieron los sentimientos sin límites, ni ataduras y en la distancia Tu voz tan tenue es el alivio y la cura Tengo el más grande motivo para amarte con locura Porque desde que nos vimos eres poesía pura Mi prosa, mi musa, mi estilo, mi sol, mi lucero y mi luna Norte y oriente que sigo sin ti, mi vida es oscura Tengo el más grande motivo para amarte con locura Porque desde que nos vimos eres poesía pura Mi prosa, mi musa, mi estilo, mi sol, mi lucero y mi luna Norte y oriente que sigo sin ti, mi vida es oscura Complice de nuestro amor El viento que susurra un mensaje De te quiero y eres mi mayor fortuna Ni el tiempo ni la distancia Impide que nos una un sentimiento De corazones que en pensamiento se juntan Mientras viendo las estrellas Yo dibujé tu figura Enviaré en cada lucero Señales a tu hermosura Suspiros, recuerdos, sonrisas Palabras que lleven la ruta Del viaje al encuentro contigo Y no separarnos más nunca Mientras viendo las estrellas Mientras viendo las estrellas Yo dibujé tu figura Enviaré en cada lucero Señales a tu hermosura Suspiros, recuerdos, sonrisas Palabras que lleven la ruta Del viaje al encuentro contigo Y no separarnos más nunca